Bueno, vamos a comprobar si estoy en directo, como siempre. Parece que sí, que sí que estoy. Vamos a abrirnos la paginita. Para ver si realmente hay comentarios, si alguien está conectado. ¡Oh, mi señora esposa es la primera que se conecta! Pero hoy me tiene que poner los cuernos, porque va a haber el vídeo de una prima suya también. Así que hoy tengo una visita menos. Paso de tres a una persona. Maki Mouse también se ha unido. Bien, Maki, a ver cuándo te vamos a ver. Porque yo ayer me metí por tu página y estabas haciendo un directo ahí estupendo con el iPad. Y espero que tenerte pronto en nuestras filas, incoroneadas. ¡Hola, Tamara Ortiz! ¿Cómo está usted? Y Silvia Segovia también. ¿Cómo estáis vosotras dos, mocillas? Bueno, el... Antes... ¿Cómo molan los bárbaros? Pues sí, es una cosa que empecé a hacer el otro día. El otro día estuve hablando sobre la importancia del diseño de personajes. Y lo estaba atajando un poco desde el punto de vista de alguien que, como es mi caso, que no solamente hago dibujitos, sino que también escribo cuentos. Perdón. ¡Uff! Corre un virus por ahí. Y cuando se diseñan personajes, normalmente cuando te llega el personaje de un guión, más o menos ya está construido ese personaje. Y tienes las directrices más o menos ya planteadas. Pero cuando vas a... Ha sido el estornudo lo que se ha hecho reír, ¿eh? ¡Bah! ¡Golfos! Pero cuando vas a crearlo tú de cero, también vas a imaginarte el personaje, es importante profundizar un poquito en él. Cuando lo vas a escribir, lo que haces es desarrollar toda su vida anterior para conocerle, para saber cómo se va a comportar cuando le pongas en situaciones difíciles. Y dibujando ocurre lo mismo. Vale. Ayer empezamos a hacer... La idea era una cosa así, como muy genérica. Vamos a hacer a un... A una especie de bárbaro medieval, chungo y demás. Empezamos con este de aquí. El de la derecha, vuestra... Sí, la derecha. Y luego fuimos haciendo unos y otros, pero no me convencía nada. Hasta que de repente hubo una voz por ahí que sueltó... ¡Haz un bárbaro dibujante! Creo que fue Diego. ¡Ah, guay! Y cuando lo voy a hacer, empiezo a hacer una especie de cosa redondita. Bueno, un mazacote y digo, ¡ay! Pues me gusta esto. Le hago más redondito y de repente le hago esta que tenéis enfrente. Es una bola, la cabeza es otra bola y luego las piernas y los pies son como delgaditos, con los antebrazos anchos. Pues está gracioso. Así que a partir de ahí, que ya tenemos más o menos el personaje que vemos que nos gusta, lo que yo hago es empezar a ponerle todas las caras que sean posibles para ver si realmente funciona, a ver si hay algún fallo, si resulta que la bárbaro es demasiado espesa y molesta, o si es un recurso que es interesante y me aporta cositas. Así que hoy lo que vamos a hacer son las caras. Vamos a ver. Nos ponemos aquí. Tenemos la idea. Son bolitas. Me voy a centrar solamente en las caras. A ver. Parece que los comentarios sí que aparecen todos. ¡Qué bien! Bien, vale. Vamos allá. Empecemos. Vamos a silenciar el móvil, porque esta gente de Incorona me va a marear la perdiz. Por cierto, como hemos hecho un pacto entre caballeros, Incorona, y vamos a tratar de no soltar tacos, porque esto lo ven muchas familias que tienen a los hijos delante, y que de hecho, joder, si lo piensas, mis dibujos son... Aquí estoy ya, al mundo que es bien. Mis dibujos son cartoon, son infantiles. Pues hay que intentar no decir tacos. Así que yo me he propuesto lo siguiente. Me he cogido la hucha que nos regalaron para Leia, que ahora mismo está vacía, como podéis escuchar, y cada vez que suelte un taco, si alguno de vosotros lo escucháis y me lo decís, y yo lo leo, pues echaré un euro ahí dentro. No sé, quizá cuando pase la cuarentena y acabe el Incoroner, resulta que Leia ya tiene resuelta la universidad, o yo qué sé. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a ponerle la cara estándar al personajillo. Para conocerle. ¿Puedes cerrar la puerta? Voy, voy, voy. Ay, es que se oye por ahí a mi señora esposa con el otro streaming. Ahí está. Ahí está. Las orejas. A ver. Vale. Aquí estamos haciéndole unos cuernos a lo Loki. Le molan mucho. Vale, esta sería la cara estándar. Podríamos hacer también, hacer que fueran CJs. Que a lo mejor mola. A tope. A ver cuando haces una guerrera. Ay, pues sí. Y ole por los tacos, ya lo dije el otro día. Aquí vamos a ver si le preparamos la... La universidad de la universidad de Leia. De momento no ha soltado ninguno, creo. Vamos a ponerle cejas porque a lo mejor puede estar gracioso. Vale. Este va a ser nuestro personaje base. Lo vamos a poner aquí. Para tenerle de guía. Y ahora nos vamos a hacer otra. Vale. Vamos a empezar a poner... Una de las cosas que también hacemos muchas veces los dibujantes es tener un espejo. Nos ponemos un espejo aquí. Y vamos poniendo las caras. Vamos a ponerle a este bárbaro tristón. Vamos a empezar a ponerle tristoncillo. Para ver si funciona o no funciona. A ver si conseguimos que un bárbaro tenga cara de perrilla paleado. Dijimos que era 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos. Vemos que ahora mismo la barba hace que se quiten bastantes gestitos. No te veo bien la camiseta. Así que todavía no sé si te la robaré. Bueno, te la dejo aquí para que tú la veas bien. Es Chuck Norris. Y dice que se están rifando... ¡Piii! Como panes. Me la ibas a colar, ¿verdad? ¿Cuántos son? 6 y 6 bultitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y salen de atrás hacia adelante. Eso es importante. Ser coherente con el personajillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. No sé si los cuernos al final van a estorbar más que otra cosa. En el caso de Asterix, las alitas que tenía eran un recurso expresivo también. Porque cuando estaba triste... Asterix... ¡Hola, Jorge González! Pero bueno, ¿cómo usted por aquí, caballero? ¿Qué tal por los madriles? Espero que todos bien. Pues era un recurso que tenía el personaje de Asterix. Cuando estaba Lee caído, las alas también estaban hacia abajo. Pero en el caso de los cuernos no puedo hacer eso. Así que va a tener que ser las cejas, las que... Normalmente mis dibujos no llevan cejas. Pero en este caso vamos a recurrir a las cejas como medio expresivo también. Vamos a ver cómo solucionamos lo del pelo y el casco. Vale. Entonces el pelo tiene que ir más... Tiene que estar más cerca. Así. Y a ver cómo hemos solucionado la barba. Sale directamente de la nariz. Como veis, la barba realmente, salvo que abra la boca el muchacho, no nos deja usarlo como medio expresión. Así que es todo de los ojos. Vale. Pues puede ser que quede bien. Si le ponen los cuernos lateralmente, da igual. Son cuernos y son muy rígidos. La... Las plumas de Asterix es algo que sí que se puede mover incluso con el viento y demás. Pero los cuernos no. A ver, me gustaba ponerle cuernos porque el concepto que tenemos de los vikingos es ese. Aunque los vikingos sabemos ahora que no tenían cuernos. Sus cascos no tenían cuernos. Pero los bárbaros sí. En la idea popular que tenemos de bárbaros sí que tienen cuernos. Así que se lo he dejado. ¿Por qué? Porque sí. Porque me sale de los mengues. Mengues no es un taco, amiguitas. Vale. Vale, puede funcionar. Ya tenemos al muchachito. Tristón. Vamos a ponerle muy enfadado ahora. Vamos de extremo en extremo. Pedro Murillo. Muy buenas, caballero. ¿Cómo está usted? Vamos a ponerle enfadado. Empezamos primero con las expresiones básicas. Enfadado. Triste. Contento. Y luego vamos a hacerle matices. Enfadado, pero con ganas de venganza. Yo qué sé. Vamos a hacerle ahora enfadado. Bajamos un poquito la nariz y la cabeza. Muy bien. Entonces el casco. Así. Y viene de aquí. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Y para hacerle más enfadado le subimos el cuerpo por encima. Muy bien. Así. El otro día estaba Miguel Ángel hablando sobre las artes marciales. Y como él empezó su acercamiento a las artes marciales era como muy místico y demás. Entonces era un poco reacio a todo el tema del full contact y todas estas cosas así. Que es serio. Claro que sí. Porque está ahora yo serio o el muñeco. Y me hizo recordar en mis tiempos mozos cuando empecé haciendo judo. Bueno, mis tiempos mozos fue cuando yo tenía prácticamente seis años. Sigo haciéndolo ahora. Y me hizo recordar que yo nunca fui un buen competidor. Me hebreaban en las competiciones todo el rato. Y me di cuenta de que uno de los factores importantes a la hora de las competiciones. Yo creo que se puede acoplar a cualquier tipo de competición. No solamente de las artes marciales. Es. Mala leche no es un taco. Pues eso. Es la mala leche. Hay que tener una pequeña mala leche. Y esa. De esa siempre he carecido. A nivel físico siempre he estado muy en forma. Y la verdad es que. En eso no me puedo quejar. Siempre he estado bastante bien en forma. Y no he tenido problema. Pero una cosa es estar en forma. Y entrenar duro. Y otra cosa es. Ganar una competición. Y me acuerdo. Cuando conocí a mi señora esposa. Que estaba compaginando. La conocí en un curso de animación en 3D. De Maya. Esto siempre refuerza. Si la cara no ha quedado muy bien. De enfado. Ponerle una nubecita aquí de mosqueo. Siempre soluciona la papeleta. Bueno. Pues cuando la conocí en un curso de 3D. Y yo compaginaba. El curso que me daba en 3D. Con unas clases que empecé a dar en un colegio. Fui profesor de colegio. Y bueno. Vale. Esto creo que falla un poquito. Pero vale. De momento nos vale. El nivel de estrés. El nivel de estrés. El nivel del cansancio mental. Con el que acabé. Ahora vamos a ponerle extremadamente feliz. Fue bestial. Acabé hecho polvo. De hecho. Yo creo que es ahí donde se me empezó a caer el pelo. Este más para acá. Este más para acá. Este más para acá. Y. Pero es curioso. Porque no tenía tiempo para nada. Casi no podía entrenar. Estaban muy flojeras. Pero fui a un par de competiciones. Y vamos. No he. Breado más. En mi vida. Fue curioso. Porque. No sé. Ahí sale la mala leche. Lo que he dicho antes. Vamos a ponerle una risotada bien bárbara. Con una ristra de dientes aquí. A ver. La oreja estaría por aquí. De hecho. A uno de los competidores. Uno de los que. Me acuerdo muy bien que. En una competición. Hay siempre. En todos los aspectos. Hay siempre política. Hasta en el tiempo. Deportivo. Y me acuerdo que. En una competición. Íbamos a ir por delegaciones. Como para. Representar a la delegación de Segovia. En competiciones en Castilla y León. Para gente viejuna. De cierta edad. Ya. Ya tenía yo. Veintitantos años. A nivel deportivo. Veintitantos años. Ya eres un viejuno. Salvo en los deportes. Resistencia. Y distancia. Esas cosas de carreras. Y demás. Que ahí. Tienes un margen un poquito más amplio. Y me acuerdo. Que. Así. Los dientes. Y la lengua. Ja, ja, ja. Bien. Así. Y me acuerdo que. Que. Mi club. Me metió. Para representar. Para representar a Segovia. Me metió. Para representar también al club. Me metió en 73 kilos. Que siempre ha sido mi peso. Y como digo. Esta es una cuestión más de política. Que de otra cosa. Porque yo. Nunca he sido buen competidor. Como digo. Ricardo. Caña. 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 Que hago. Menos hablar y más dibujar. Pero es que si no. La gente se tiene que entretener. Si no. Esto. Esto que es. Esto que es. Y. Cuando llegamos al. A. A Valladolid. Al. 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 Al pabellón. Para la competición. Me acuerdo que el. El delegado de Segovia. Que llevaba a otro club. Se me acercó. Y me dijo. Oye. A ti no te importa. Es que tenemos a un chico. Que es muy bueno. En 73 kilos. Si no te importa. Y no tenemos nadie. En 81. Métete a ti en 81. En judo. La diferencia de peso. Es. Es la monda. Ahí. Vas con el peso milimetrado. Porque. Un kilo más. Es un kilo más de potencia. Un kilo más de músculo. Y técnicamente. Cuando la gente está. Es pareja. La fuerza. Se nota un montón. Y el peso. Se nota un montón. En esa fuerza. Y. Y me acuerdo que me dijo eso. Y yo dije. Es que a más me da que me. Peguen. Que me. Den vara los. Los de 81. O los de 73. Pues claro. Me voy a 73. Me da igual. Y ahí. Quizá me cambió el chip. Y. Es como que dije. Si me van a. Me van a. A dar por. Todas partes. Pues voy a. Porque la gente de aquí. Va a ser más fuerte que yo. Va a ser más rápida que yo. Porque yo soy. Bueno. Rápida no. Pero. Mi experiencia era que yo nunca he sido buen competidor. Entonces. Pensé en. Que tenía que darlo todo desde el principio. Y ir a. Ir a muerte. Y fue el cambio de chip. Lo que hizo que. Fuera tan a saco desde el principio. Que al primero de ellos. Tuvo que retirarse para irse a vomitar. De la caña que metí desde el principio. No. No guardé nada. Dije. Venga. A darlo todo. Y creo que fue eso. Que en realidad es eso. Es el. Quedan bien los dientes aquí o no. No. Se habría que poner solamente los dientes de abajo. Porque los bigotes ya hace un efecto. Dentil. Y al final quedé. O sea. Ganamos la. Por equipos. Ganamos la. El. Segundo puesto. Creo que fue. El tercer puesto. Y yo gané a los de mi. Los de mi pesaje. Los de 81 kilos. Y eso es algo. Que no me imaginaba yo. Por eso digo que. Que influye en mogollón. El. La mala leche. Pero vamos. Eso se pasó rápido. Por suerte dejé los. Dejé los. Las clases. En los colegios. Y volví a ser persona. No recuperé el pelo. Pero bueno. Vale. Podría funcionar el tío. Riendose con carcajadas. Muy bien. Vamos a ponerle ahora. Vamos a ponerle pensativo. Y aquí vamos a necesitar un refuerzo de la mano. Pedro. ¿A qué te refieres con Ricardo Caña Caña? Que vaya más rápido. Que dibuje más rápido. Que me calle. Cuéntenme usted. Bien. Como siempre. Un circulito para ver el volumen de la cabeza. Un pequeño. Una pequeña. Arco para ver. Cómo sería el volumen del cuerpo. Y ahí ya puedo situar. La nariz. En el ojo. Uno. Dos. Tres. Vale. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle con... Sudoku. Sudoku. Muy bien. Así. Le ponemos el casco aquí pequeño. Muy bien. Sugerencia a este personaje en Blender monaría. En Blender el programa de 3D. Pues podría ser, sí. Solo te falta tu tarro de cerveza. Su tarro de cerveza. Ah, pues luego lo vamos a poner borracho. Hombre. Un bárbaro que no esté borracho no es un bárbaro. Un bárbaro sin cerveza no es un bárbaro. Hay que estudiar muy bien cómo vamos a mejorar el tema del casco en relación a los... Al pelo. Para que funcione siempre. Porque estoy teniendo problemas a la hora de unirlo, como lo uno. Muy bien. Así. Quieto, quieto. Vamos a ver. Así. Hay más boliche. Vale. Un poco de Blender un día. Yo no manejo Blender. Yo manejaba antiguamente, al principio Maya. Hicimos un pequeño corto de animación. Luego estuve 12 años de mi vida haciendo corazones y estrellas en 3D. Y prácticamente olvidé todo lo que era animación en 3D. Sí, 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 todo es ponerse y tal y cual. Pero tengo tantos frentes abiertos. Tengo que mejorar mi nivel de animación en Toon Boom. Porque tampoco es que sea muy bueno. Da lo justito para acabar los encargos y entregarlos. Pero no me puedo meter en más historias. Si es que no me da la vida. De hecho, no me he preparado bien estos tutoriales porque ayer acabé muy tarde intentando acabar la animación por la que me van a pagar una pastita. Esa que no puedo enseñar porque es para mi carácter interno. Y me tengo que poner también con la animación para acabar el encargo de Parkinson Madrid. Vamos, que no me da la vida. No me da la vida. Vale, ahora vamos a ponerle bebiendo cerveza. Siguiente. Vamos allá. Ay, 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 ay. Hombre, Manuel Garrido, que no te había visto yo también por aquí. ¿Cómo está usted, caballero? Otro dibujante incansable. Otra camiseta que quiero. Ah, sí, sí, te he visto antes, sí. Pedro Murillo, muy buena, señor. Hola, ¿cómo está usted, caballero? Perico, Ulises, solo te falta... Eso, el de la cerveza. Muy bien, estoy al día. Vamos a ponernos con la cerveza. Vamos a ver qué tal vamos de tiempo. 28 minutos, bien. Podemos hacer bastantes dibujines hoy. Vamos a ponerle borracho. Y en este caso, como quiero ponerle también un poquito de cuerpo. Vamos a ponerle así. Con un arbolito. Y la cerveza, así. porque no te hayar. No hay nadie la data. Vamos a ponerle aquí aliento. Bien. Vamos a ponerle a la cerveza. Vamos a ponerle aquí. Castillo, un dale. Vamos a ponerle aquí. Y en este caso. No hay nadie. Aquí. Así Vamos a ponerle dos tipos de borrachera Esta, la típica, colgadito así De un árbol Y otra en la que esté en plena juerga Salvaje Cuéntanos más cosas, sigue hablando Bien, ¿qué más puedo contaros? Pues Que deportes Salvo los deportes de equipo Yo creo que he practicado Todo tipo de deportes rarunos Bueno, como podéis ver Ahí detrás En las espadas que tengo Hice esgrima Fue una época de mi vida bastante Intensa, me acuerdo Que en la época del instituto Estaba haciendo gimnasia deportiva Había abandonado Por la única vez que Que abandoné un poquito el judo Que fue durante dos años Hacía esgrima y gimnasia deportiva Y luego ya en la época Y bueno, yo además me acuerdo De que me jactaba Nos pegábamos unas galletas En gimnasia deportiva Terribles Porque en esa época Y en Segovia Bueno, en esa época Y en Segovia en general El problema es Uno de los problemas de Segovia Es que no se mueve nada A nivel cultural Que no sea lo estándar Entonces gimnasia deportiva En esa época Era un imposible No había nadie Que diera gimnasia deportiva Nos consiguió O sea, nosotros nos enteramos De que estaban dando Ginasia deportiva Un profesor del instituto Que le gustaba mucho Fomentar deportes En general Y fue uno de los Uno de los Que más Que inició el tema Del triatlón En Segovia En la época En la que ni siquiera había Piscina climatizada En Segovia Y nos consiguió Medio Pabellón Ustedes ha pasado Un Milano Por la ventana Y ha dado la sombra Digo un Milano Porque lo conozco Hay por aquí Un Milano Real Que debe ser Esta su zona de casa De caza Y Y ha pasado Ha pasado Una sombra así de grande A no ser que fuera un aguilucho Bueno pues Nos consiguió Medio Pabellón Que compartíamos Con las chicas De De Gimnasia rítmica Pero él no daba clases Él no sabía Gimnasia deportiva Había un Minitran Una de cama elástica Y ¿Y cómo aprendimos? Pues a base De pegarnos tortazos Había algo Que habíamos visto En la tele Pues yo creo que El doble mortal Se hace así Y Cogíamos carrerilla Nos lanzamos Y a tomar viento O sea Nos zumbamos Una galleta Estoy cuidando Mucho las palabras Me estoy asombrando De mí mismo Y Y no estoy diciendo Ni un solo taco Y Claro Creo que fueron Tres años Que hicimos Gimnasia deportiva Por cierto Que lo hacía Entre otros Con Harry Smith El dibujante ese Que os he estado diciendo Antes Que es humorista gráfico Y Que ahora está Metido en el tema De las acuarelas Y está todo el rato Haciendo acuarelas En este tiempo De reclusión Y Nos pegamos Unas piñatas Terribles Y yo me jactaba De no haberme lesionado Y digo Con todas las galletas Que me he pegado Y no me he lesionado Nunca Y he hecho yudo Y no sé qué Y fue decirlo Volver a yudo Y Uno de los hermanos Vamos Me acuerdo que había Dos hermanos Que eran unas bestias pardas También Peleándome con uno de ellos Entrenando Cuando te han cogido Bien con una Técnica Nadie te va Nadie va a evitar Que te tiren Y yo por alguna Extraña razón Me encabezone En que no me quería Que no quería Que me tiraran Evidentemente caí Pero caí mal Caí sobre el codo El codo se rompió Y él cayó sobre mí Así que se rompió Bien roto Y ahí enlacé Una lesión con otra Ahí ya me rompí Luego las fibras Del pecho El El hombro Siempre lo he tenido Descacharrado La rótula Desplazada Un asquito De persona Y yo no sé A qué venía esto Me gusta mucho Como hablas Sin tacos Pues es verdad Madre Hola Sergio No No te tengo olvidado Sergio Es El autor Del libro Juvenil Que estoy ilustrando Es El Doctor Tontoñito Su personaje Y he tenido Que hacer Un pequeño Parón Técnico Pero que voy a Solventar Enseguida Y enseguida Estoy con vosotros El otro día Le mandé Una de las páginas Ya Coloreadas Para que vieran Un poquito Como lo eran Los colores A ver si les gustan Y es uno De los deberes Tengo que ponerme Con ellos Enseguida Bueno El caso es que Yo me jactaba De eso No haberme lesionado Nunca Y cuando dije eso Empezaron a llegar Todas las lesiones Todas las lesiones Del mundo Pero bueno Es lo que tiene El deporte ¿No? Vamos allá Un poquito más grande Así Como eran las piernas Que no me acuerdo Vale Así Mi madre es que me dice Mucho lo de No digas tacos Hombre Cuando Durante una Un par de Digamos Tres No sé si fueron Tres Programas Me cogieron Para Darme un espacio En la radio Para soltar Mis tontunas Ahí Le caí en Le pareció bien Al que estaba Llevando El radio Onda El espinar El espinar Y Y Y me cogieron Para Pues eso Para durar Una vez al mes Ir ahí A hacer un dibujito En directo Mientras Soltaba Boberías Y Y siempre me decía Mi madre No digas tacos Hombre No digas tacos No lo puedo evitar Pero ahora mira Con el Con la hucha Que me gusta Aquí Es que Tú no sé Si has llegado Madre a tiempo Aquí en México Nos comemos Los tacos Ah es verdad Claro Bien ricos Que están He dicho Que cada vez Que digo un taco Aquí En los streamings Estos En los directos Voy a echar un euro En la hucha De Leia Que al ritmo Que íbamos antes No solo yo El resto De los Sin coronas Iba a pagarle La universidad A Leia Pero vamos Pero ya Vamos a ponerle El juguereguista Ahora Aunque este Que se está riendo Este de aquí Que se está riendo Podría ver Perfectamente Si le pongo Una jarra de cerveza Vamos a ponerle Con sueño Vamos a hacer Que tenga sueño Venga Primero Con sueño Y segundo Vuestezando Venga Y luego con miedo Aunque sea un bárbaro Sí Así me gusta Ey primo Cómo me gusta Verte Ay Muchas gracias Mari José Mari José Desde Barcelona Que me está siguiendo Qué bien Estupendo Y Ulises Grostieta Desde México Ah Sí sabes lo que es Esa hucha Muy bien Pero madre Eso lo tenemos Que rellenar nosotros No vengas tú A llenarlo también Vamos a ponerle La boca Aquí Y así Eso es El grupito este De los Incorona Incoroner Perdón Es muy gracioso Yo me río Pero en lo que He dejado un poco De todo el ordenador Para desayunar Con Con la familia Y he vuelto Ya tenía 86 mensajes Acto seguido Me tenía que poner Con 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 esto O sea que Miedo me da He desactivado El 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 Whatsapp Aquí en el ordenador Para que no me estuviera pitando Miedo me da Cuando vuelva La pila mensajes Que tengo que tener Así Esto sería mejor Bien Vamos a hacerle Vamos a hacerlo mejor Un poquito más grande Pues he hecho Entonces Lo que iba diciendo Que al final Se me va el rollo Y se me Me olvido De lo que estaba contando Esgrima Que por cierto La primera vez Que yo Claro A mí me han encantado Siempre las espadas Y Y cuando me enteré Que había Que se daba esgrima En Segovia Me fui de cabeza allí Yo estaba acostumbrado A Ya tenía alguna que otra Espada De colección De estas así Cutrillas Y me acuerdo mucho De que cuando Fui por primera vez A la clase Me dejaron El florete Cógelo Vas a empezar a marchar Un poquito aquí Marchar es pues Coges el florete Y Y Das un paso De hacia adelante Mientras Te lanzas Y Me acuerdo que el profesor Era un Era más Era un profesor De los De los de antes A ver En Como he dicho antes En Segovia Pocas cosas culturales O sea Lo que no se salga De los estándares No se mueve mucho Si no es fútbol Pues no hay No hay casi Presupuesto No hay casi Nada de nada Y el que daba Esgrima Era un Profesor Que había aprendido Esgrima En el En lo que Durante un tiempo Fue el bar El gimnasio Que antiguamente Era un gimnasio Que fue El primero de Europa O uno de los primeros De Europa En tener máquinas En preparar máquinas Para entrenar Y entre ellas Eran máquinas Para los Los Leprosos Creo que era Para que fortalecieran Las articulaciones Y demás Vamos a dejárselo Esto así Puede estar bien Y Había máquinas Para fortalecer Los dedos De todo Era un gimnasio De los antiguos Antiguos De hecho El edificio Con una Portada de piedra Es muy 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 interesante Y se daba Esgrima Esgrima De los De antes Y él Enseñaba El esgrima Como se enseñaba Como se enseñaba Antes Y me aclaro El esgrima Tanto el esgrima Como el El Yudo Que se hace Ahora O las artes marciales Que se hacen Ahora Están Casi todas Muy dirigidas A la competición Entonces La competición Responde a una serie De normas Y esas normas Encorsetan un poquito Un arte marcial O un sistema De lucha Entonces Cuando La esgrima Pasa a ser Deportiva Y olímpica Se trata de tocar Para ganar No se trata De pinchar Para matar A la otra persona Así que te olvidas De que La estocada De tal cual sitio O que te entre Hasta Hasta el hígado O lo que sea Pero este profesor No Este profesor Lo enseñaba Pues como se enseñaba De manera clásica Entonces nosotros Yo creo que No estábamos capacitados Para enfrentarnos A nadie En una competición Actual Pero se enseñaba Pues como Antiguamente Así Y me acuerdo Cuando me dejaron El florete Por primera vez Bueno Si te cansas Dilo Y paras Y yo pensé Esto no pesa nada Es un parillo Esto no es nada Porque estaba acostumbrado A las espadas Estas que tenía yo En hornes Ay amigo Cuando A los diez minutos De estar marchando Y lanzando Marcha 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 Y tal Empiezo a notar Que la mano No sabía Si estaba apretando O si no estaba apretando No sabía Si Si tenía Si tenía Si tenía con las manos Agarrando O no Y luego investigando Me he dado cuenta De que Los deportes Donde el corazón Es más fuerte Son en esta escala Ciclistas y maratonianos Vamos a guardar esto Casi se me olvida Ciclistas y maratonianos Pues evidentemente Con 40 kilómetros corriendo O una etapa De ciento y pico kilómetros En bicicletas Hay que estar Hay que tener el corazón Grande y fuerte En segundo lugar Los boxeadores Y ahí Claro Si Si has hecho alguna vez Un deporte de combate Los asaltos O El randori En el caso del judo Normalmente son De un margen De unos tres minutos Ese señor Se llamaba Don Ramón Nos daba clase de gimnasia En el colegio Total hace unos días Don Ramón Exactamente El profesor de esgrima Y Y cuando tú haces una competición Vas a darlo todo Y si es un deporte De combate Te la puedes jugar En el primer segundo O En el minuto Dos Con cincuenta y tres segundos Por lo que Generalmente Es algo que quieras medir mucho Porque Estás en la final Y demás Vas a tope Desde el principio Ir a tope Desde el principio Es Elevar tus pulsaciones Al máximo A tu margen máximo Desde el inicio Y tu nivel de recuperación Tiene que ser muy alto Entonces Entiendo por qué Los boxeadores Tienen el corazón El segundo corazón De todos los deportes Más fuerte Porque es durísimo Pero en tercer lugar Son los Tiradores de esgrima Y también lo entiendo Ahora vamos a hacerle Bostezando Vamos a hacer La cabeza un poco Alargada Y me explico Porque voy a hacer Que abra mucho la boca En este caso El punto medio De la cara Es este Así Porque la nariz Va a ir aquí Alguien me está llamando Perdonad un segundito Que voy a colgar enseguida Hola Te llamo Entre un ratito Porque estoy Liado un momentito ¿Vale? Vale Hasta luego Uy Eh Aquí Así Y Entonces Lo comprendí Comprendí perfectamente Por qué El esgrima Es mucho más duro De lo que La gente cree Hay que pensar Que en el esgrima Cada vez Que das una estocada No es como en las películas Que está un tío Moviendo las manos Así Cada vez que haces una estocada Tú estás a mucha distancia Y tienes que llegar al tipo No estás aquí Como en las películas Que se trata de mover mucho Las espadas Para que sea muy visual Estás a mucha distancia Y a esta distancia Tú tienes que lanzar tu cuerpo Para pasar De la distancia De seguridad tuya En la que no te van a dar La estocada ¡Ah! Pero vamos hombre Teniendo esto Tú lo que tienes que hacer Es estar a esta distancia Para que a ti No te llegue Pero claro Si quieres darle la estocada Al otro Tienes que avanzar Todo tu cuerpo Para tocar Y si el otro te para Te puede dar a ti Así que tienes que recuperarte Muy rápidamente Claro eso En un En una rapidez De esa estocada Tan veloz Hace que tu cuerpo Se tenga que mover Muy rápido Hacia delante Y hacia atrás Y eso hace Acaba de salir Mi mujer De la habitación Para ver Si era real Lo que estaba haciendo Y Mira Te reirás Pero ahora tengo 19 personas Mirándome Y claro Eso hace Que tengas que mover Todo tu cuerpo Una cosa Interesante Que acabo de hacer Con esos trazos Que he hecho Al personaje Es que Su cuerpo Es una bolita Pero podríamos Hacerla Que fuese También un poco Gomosa Para que Depende de lo que vaya A hacer Se haga Más abombado O no Entonces Tu cuerpo Se tiene que mover Muy rápido Y muchas veces Y eso hace Que tu corazón Tiene que trabajar Vamos Tres veces más Así que entiendo Perfectamente Si pongo ese gesto Aquí Si pongo Esa línea Para arriba Da sensación De que se está riendo Y no quiero Que se esté riendo Así El caso es que Que sí Que es durísimo El El esgrima Más de lo que la gente cree Y aparte de esgrima Pues Y la gimnasia deportiva También He hecho Algo de Bueno Toquetear Por encima El triatlón Digo toquetear Por encima Porque realmente Yo Triatlón Sí Porque me gustaba Montar en bici Siempre me ha gustado Correr Y porque mi hermano Raúl Que sí que hacía Triatlón Me apuntaba El muy mamón De vez en cuando A A competiciones De triatlón Sin yo saberlo Él confiaba Muchísimo En mí Mucho más Que yo Mismo Y Fue una sorpresa Porque una de ellas La Quedé El tercero Creo que fue Era Una competición Para Viajunos Y me acuerdo Me acuerdo Muy bien Que Que Me apuntaba Sin yo saberlo De repente Me decía Un día Oye Hay una competición No sé dónde ¿Te quieres venir a verla Para ayudar un poco Y no sé qué Y tal Venga Sí En qué momento Vuelvo de la cocina Porque se me queman las corquetas Y te voy luchando contigo mismo Sí Es lo que tiene Es lo que tiene Los sin coroner No saben dónde se han metido Metiéndome aquí Porque yo Estos días atrás He estado un poquito Cohibido Estaba cansado Tenía mucho trabajo Y no me he podido preparar cosas Ahora estoy cansado también Porque el trabajo Sí está ando Hasta ahí Pero ya empiezo A estar un poco más relajado Me estoy haciendo Mis personajes Y cuando estoy más relajado Pues suelto Todo lo que hay Y Pero estoy contenido Para no soltar los taquillos Bueno El caso es que Me 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 llamó Venga Sí Y tal Y digo Venga Sí Voy a ir Con vosotros Y cuando llego Me dice Que está apuntado A la competición Y Y Y me acuerdo Que Claro Mi experiencia En competición De triatlón Era Era cero Y me dice Tú mira Cuando vayamos Cuando vayas a salir Porque era una piscina No era un pantano Ni nada Sal A tope Porque ahí O sea No se respeta nada La gente Te ahoga O sea Salen Y cuando están nadando Se agarran cabeza Y hunden Pues te hunden Así que sal a tope Vale Pues yo me cogí Me cogí bien la copla Y en cuanto salí Como un torbellino Claro Al tercer largo Yo ya estaba así Que en vez de Dar dos brazadas Sacar cabezadas Estaba con la cabeza Todo el reto Como un perrillo Por fuera Y me acuerdo muy bien Que yo Nada más salir Dije Que bestia parda soy He dejado a todos detrás Esto 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 Solamente vi las burbujas Pasarme Unos pies y un culillo Era una niña De 15 años Que fue la única vez Que la vi Nos dejó atrás A todos Llegó Yo no sé ¿Con qué margen? O sea, yo creo que ya se había hecho una paella en lo que nosotros estábamos saliendo del agua. O sea, una bestia. Aún así, en mi categoría de viejunos, quedé tercero. De las pocas copas y medallas que tengo ahí, pues ahí está. Y luego la escalada, claro, por supuesto. Eso es lo que ahora mismo, lo que sigo practicando es... Yudo y escalada. Escalada porque me encanta. Es un deporte... Además he encontrado un grupo de gente... Yo he de decir una cosa, soy un poco misántropo. Misántropo es una persona que odia a la humanidad. Y a mí me pasa una cosa parecida. Que no me gusta la gente en general. No en particular. Luego en las distancias cortas, bueno, se salvan algunos. Pero en general no me gusta la gente. Entonces los deportes de equipo no me atraen nada. Y a pesar de que aquí en el Espinar tengo un club de montaña donde me podría apuntar para ir a escalar al rocódromo en invierno. Y esas cosas me da mucha pereza porque ya he entablado amistad con la gente de la granja para ir a escalar. Me apetece socializar con nadie. Así que me voy con ellos. Estoy muy a gusto, muy contentito. Y me lo paso pipa. Así. Esta mano queda fatal. Esto queda muy mal, muy mal. Pero bueno, lo que nos interesa es la cara. Así que no pasa nada. Otra de las ventajas del digital. Te ríes, ¿eh? Esther González. Y claro, me gusta hacer de todo. Y eso es una desventaja cuando uno es pobre. Porque a mí me pasa que estoy en la playa y de repente estoy así tumbado y veo a alguien que está haciendo kai surf. Y lo primero es que no sé lo que es eso. Pregunto a mi señora esposa que es de Islas y algo de ello sabe. Y dice, eso creo que es kai surf. Y digo, ¡quiero hacerlo! Yo quiero hacerlo todo. Pero claro, todos los deportes al final requieren tiempo. Bueno, perdón, tiempo. Sí, tiempo es uno de los factores importantes. Dinero. Y eso es algo que no tengo. Me convenció un amigo también para hacer el tiro olímpico. Me saqué la licencia de armas y todo. Y saqué una puntuación que no estaba mal del todo. Pero es que no me da la vida. Submarinismo también estuve. Y llevo a 100 a ser submarinismo mogollón. Y es una cosa que está muy bien, joder. Primera moneda que me haya dado cuenta. Yo pensaba, o sea, el submarinismo. Te pones tu botella de aire, tus cosas, tu chaleco, tal, tal, tal. Te metes debajo del agua y tu actividad es esta. Te pones momias, arcofago, así, para agarrarte los aparatitos. Y te manejas lo mínimo posible para no gastar oxígeno. Pero acabas baldado. Cuando sales al agua acabas hecho polvo. Cansadísimo. Ostras, y 57. Perdón. Ostras, y 57. Porque es que nada más... Bueno, vamos a acabar esto. Ya he hecho unas cuantas caritas. Habría que hacer unas cuantas más para saber cómo se comporta el personaje. Pero es que ahora mismo viene mi amiguito Raúl Lara. Con sus dibujines. Así que no le puedo pisar todo el espacio. Lo dicho. El próximo día vamos a poner a este personaje en posturitas. Para ver cómo funciona. Haciendo de todo. Vamos a intentar que haga cualquier cosa. Y al día siguiente vamos a hacer que el personaje tenga... En vez de este traje de bárbaro vamos a ponerle de astronauta, de robot, de lo que se nos ocurra. De mayordomo, de ejecutivo, de vagabundo. Para ver cómo funciona. Y... Que os dejo. Que si no este hombre le voy a quitar el espacio. Me quedan dos minutos. En dos minutos he hecho... Vamos, en esta hora, aparte de darle al pico... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho dibujines. Bueno, espero que os haya divertido. Que os haya hecho amena a la mañana. Y... Y... Pues el próximo día más. Espero también acabar cuanto antes ciertos encargos que tengo urgentes. Para poder dedicar un poquito más de tranquilidad. Tanto al cuento, al libro de Sergio. Como a... A Encorona y preparar unos tutoriales un poquito mejores. Porque esto... Algunos han sido un poco cutrillos. Un poco caspocines. Bueno, lo dicho. Vamos a colgar. A la de tres. Una. Dos y... Vamos a colgar. 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 Gracias.